La última. ¿Sabías que si tu cabello está quebradizo y sin brillo, puede ser porque el agua tiene minerales que lo dañan? Pantene relanza toda su línea de shampoos. Su nueva tecnología provee antioxidante. Repara el cabello y lo blinda hasta las puntas. Tu cabello es saludable por dentro y más suave y brillante con cada lavada. Es una revolución en shampoos. Nuevo Pantene. ¿Y tu shampoo? ¿Hace eso por ti? Nuevo Pantene.